¡Suscríbete al canal! El Humberto. ¿Acá? Está la puerta. Dice que yo te dijera... Me usa de correo. Dice que yo te dijera que Celia Sofobie... Celia Sofobie, ¿eh? Lo mandó, que iba a hablar con vos porque parece que él quería ver el nombre del amor que hubo entre ustedes. Espérate, que me dijo... Lo tengo anotado en este papel. ¿Pero quién está diciendo? Abuela, por favor. Espérate, él me dijo que quería derecho a réplica porque dice que siempre hablan de él acá y él no se puede defender y que está con la novia que por qué no le hace sonrisa. Es buena nota, Susana. ¿Quién es la novia? Una chica jovencita, ¿eh? Sí, pero... Parece que quedó desilusionado de los últimos romances que tuvo y con esta chica se va a casar. Bueno, que se case, abuela. ¿Querés que le diga que pase? No. ¿Qué va a pasar? ¿Y otro día? ¿Querés que venga otro día entonces? No, que no venga nada. No, acá no. Y pero algo tenés que aclarar, Susana. ¿Qué voy a aclarar, abuela? Ya todo lo aclaré, todo lo que tenía que aclarar. No, pero vos decís siempre que no ponía ni la propina. Es la verdad. Pero en la intimidad tampoco ponía nada, Susana. Sí, pero es otra vez. Y por ahí ese detalle es importante, Susana. No, tampoco tan importante. Porque la gente dice... Vamos, Susana, vamos. Bueno, abuela, usted me busca... La gente dice, si no le ponía nada, ¿cómo lo aguantó diez años? Algo ponía, eh. Porque estaba distraída, yo estaba trabajando. ¿Distraída te la ponía? Sí, sí. Estaba trabajando. Yo estaba trabajando en lo mío. Pero qué raro que no te des cuenta de eso. No, me daba cuenta, pero mi cabeza estaba en otro lado. Ah. Estaba... ¿Cómo? Había empezado mi programa. Tenía que ser... Ah. Sí. Que por el programa no te dabas cuenta cuando era la noche. No, me daba cuenta. Pero quiero decir que durante el día yo estaba todo el día en el canal con mis cosas, con mi cabeza en esas cosas. No, pero él dice de la noche. De la noche, sí. De la noche, bueno, sí. La noche tiene sus secretos. No, no, la noche estaba bien, pero... Pero nada más. Y todo es plata al final, ¿viste? Viste, pobrecito, que se murió el otro este hombre. ¿Quién? El cantante. ¿Quién? El de la ópera. Ah, el Pavarotti. Pavarotti. Dejó 200 millones de euros. De euros. El euro hay que multiplicarlo por cuánto? Por 1,50 casi. Por 1,50. Por 4. ¿Eh? 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 En euros, por un dólar, 12 euros, un euro, unos 50 dólares, casi 2 dólares. Me mareaste, párate a ver cómo es. En peso no lo hago porque no me sale, claro. Y bueno, pero le dejó, parece que le dejó todo a la más jovencita, a la segunda. Y si, era la mujer del ti hubo un hijo. Sí, pero la primera está como loca, parece. Ahora salieron a desmentir. No, que la plata es un poco para los hijos, un poco para la primera, un poco para la segunda. Le va a dejar a todos. Abuela, 200 millones de euros. Alcanza para todos, Susana. Alcanza para todos. ¿Cómo ganan los de la ópera, Susana? Es que son privilegiados. ¿Quién tiene esa voz? Sí, la verdad. Es nadie. Está Plácido. Hay uno, dos o tres, cuatro. Plácido Domingo, queda ahora. Y Carreras también, pero no es esta voz. No, y está la española. No, no. Manserrán Caballé. Manserrán Caballé. Pero no, pero son gente que sale cada cien años. Después de María Calas, para mí no hubo nada. ¿Cantan cada cien años? No, no es eso. Porque primero vino Caruso, ¿se acuerda? ¿A dónde? ¿Vino acá? No, no vino... Bueno, no sé si vino, pero en el año 20, qué sé yo. ¿Caruso es el de los Tallarini a la Caruso? No. No, era Enrico Caruso, un tenor. Enrico Caruso. Un tenor. Ese es italiano. Sí. Y él también cantaba. Claro. Y después, ¿quién vino? Y pavaron. Y pavaron. Un tenor.